Te creíste el cuento Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Que después de las doce soy otro pero no es cierto Qué pena me da, qué pena me da Tú te creíste el chime y yo me voy, voy, voy Si quieres la razón yo te la doy, doy, doy No me quiero ir pero me voy, voy, voy Adiós, goodbye y me fui Más cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chime que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Con quien te fuiste ayer ya me lo contaron No vengas otra vez a mentirme a mente Más de cincuenta veces te he perdonado Y ahora este trago te lo dedico a ti A tu salud celebraré que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor El chisme aquel nos provocó A tu salud celebraré que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor El chisme aquel Tan cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Te creíste el cuento La noche me va borracho buscándote en otros besos Y que después de las dos eres otro Y yo sé que es cierto Que pena me da Que pena me da ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! Más cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Más cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Adiós, goodbye, me fui ¡Adiós, guapas! ¡Adiós, guapas!